Soy prisionero del ritmo del mar, de un deseo infinito de amar y de tu corazón. Soy prisionero del ritmo del mar, de un deseo infinito de amar y de tu corazón. Quiero llegarte a querer en un amanecer de quietud, de cristal. Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud tropical. Al ver mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser prisionero del mar. ¡Gracias! Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido. Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido. Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. ¡Gracias! 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 Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. en mi amor. Cuando te haga falta una ilusión háblame cuando sienta frío tu corazón háblame que no habrá distancia en todo el mundo que no alcance por ti ni tendrá un rincón el mar profundo que no encuentre por ti cada vez que veo brillar el sol brillas tú y en las notas de cualquier canción vibras tú que no ves que estoy muriendo en vida esperando por ti aunque estés allá en el fin del mundo a tu lado estoy en un segundo nada más cierra tus lindos ojos y háblame que no ves que estoy muriendo en vida esperando esperando por ti aunque estés allá en el fin del mundo a tu lado estoy en un segundo nada más cierra tus lindos ojos y háblame 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 se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido pues tu amor lo tengo muy comprometido pero a fuerza no será y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme ni siquiera sientas pena por dejarme que ese pacto no es con Dios por mi parte te devuelvo tu promesa te devuelvo tu promesa de adorarme ni siquiera sientas pena por dejarme que ese pacto no es con Dios por mi parte no es con Dios Siéntate a mi lado Mi reciente amiga Tómate una copa Mientras escuchamos Aquella canción Tú no me conoces Ni yo te conozco Pero este momento Quiero ser tu amigo Por una ocasión Si ves en mis ojos Lágrimas que corren No es que esté llorando Es que estoy fumando Y el humo me entró Siéntate a mi lado Tómate una copa Mientras va secando El llanto que el humo En mis ojos dejó No es que esté llorando No es que esté llorando Si ves en mis ojos Lágrimas que corren No es que esté llorando Es que estoy fumando Y el humo me entró Siéntate a mi lado Tómate una copa Mientras va secando El llanto que el humo En mis ojos dejó Que pasará si tú me dejas ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas A la luna y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo? De mí te cansas y te alejas Le he preguntado a la distancia A ver si el eco Llega hasta Dios Desesperado Presintiendo tu partida Me imagino que te has ido Para ver la reacción Que sufriremos Cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos Y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre De locuras Como si el mundo se estrellara Un cataclismo Para los dos Desesperado Presintiendo tu partida Me imagino que te has ido Para ver la reacción Para ver la reacción Que sufriremos Cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos Y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre Todo un desastre De locuras Como si el mundo se estrellara Un cataclismo Para los dos He sabido que te amaba Cuando he visto que tardabas En llegar Y sentí desvanecer Mi indiferencia Al temer que no volvieses Nunca más He sabido que te amaba Cuando hablas Y me miras con pasión Y apaciguas Y apaciguas Con tu cálida palabra El recelo Al estar mi corazón Recordaba Que Hace pocos días Decía a mis amigos No creo en el amor Y no quiero Tener más ilusiones Ver Como se burlan Si hablas Del amor Del amor He sabido que te amaba Pero es tarde Para que me vuelva atrás Quise ser indiferente Un instante Pero sé Que no podré dejar De amarte Recordaba Que Hace pocos días Decía a mis amigos No creo en el amor No creo en el amor Y no quiero Tener más ilusiones Ver Como se burlan Si hablas Del amor Del amor He sabido Que te amaba Pero es tarde Para que me vuelva atrás Quise ser indiferente Un instante Pero sé Que no podré Dejar de amarte Amor Amor Estoy Solo aquí en la playa Es el sol Es el sol Quien me acompaña Y me quema 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 Cerca de mi Cerca de mi Es Tu palpitar Es tu cara Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Y me quema Y me quema Cuando calienta El sol Aquí en la playa Siento 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 Tu cuerpo Vibrar Cerca de mi Es Es tu palpitar Tu recuerdo Mi locura Mi delirio Me estremezco Cuando calienta Cuando calienta El sol Es tu palpitar Cuando calienta El sol Cuando calienta El sol Cuando calienta Cuando la tarde languidece Renacen las sombras Y en la quietud los cafetales Vuelven a sentir El chastristón canción de amor De la vieja molienda Que en el letargo de la noche Parece gemir Una pena de amor Una tristeza Lleva el zambo Manuel En su amargura Pasa incansable la noche Moliendo café Cuando la tarde languidece Renacen las sombras Y en la quietud los cafetales Vuelven a sentir El chastristón canción de amor De la vieja molienda Que en el letargo de la noche Parece gemir Una pena de amor Una tristeza Una tristeza El chastristón canción de amor De la vieja molienda Que en el letargo de la noche Parece gemir Que en el letargo de la noche Quiero gritar Quiero implorar Quiero implorar Y ya no puedo Tanto sufrir Tanto sufrir Tanto llorar Por ti Siento latir Tu corazón Cerca del mío Oigo tu voz Oigo tu voz Y tú no estás Dime por qué Y al escuchar Tu dulce voz Renace mi alma Vuelvo a creer Que existe amor Y tú Quiero seguir Soñando en ti Porque te quiero Quiero creer Que nunca más Ya tú te irás Pero al mirar La realidad Mi alma llora Tú ya no estás Y nunca más Yo te veré Vuelvo a sentir Soledad Dentro de mi alma Tú ya no estás Soportar esta pena Tan honda Al escuchar En mi soledad Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Amanecí otra vez Entre tus brazos Y desperté Y desperté llorando De alegría Me cobije la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Te despertaste tú Te despertaste tú Casi dormida Y me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luna Y entró Por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Con mis besos Y así pasaron muchas Yo vi llorar a un hombre ante un espejo Por un amor que le negara el cielo Sin serlo el hombre aquel parecía un viejo Solo nieve y escarcha había en su pelo Cobarde porque lloras yo le dije Jamás debes llorar por un desvío Después me arrepentí sintiendo frío Al ver en el espejo el rostro mío Después enjugué el llanto avergonzado Las heridas de amor iban curando Dormido me quedé, me estaba ahogando Las lágrimas de amor seguían rodando Cobarde porque lloras yo le dije Jamás debes llorar por un desvío Después me arrepentí sintiendo frío Al ver en el espejo el rostro mío Después enjugué el llanto avergonzado Las heridas de amor iban curando Dormido me quedé, me estaba ahogando Las lágrimas de amor seguían rodando Gracias por haberte conocido Por haberme sonreído Por mirarme, por mirarme, por hablarme Gracias por haberte amado tanto Por tu risa y por tu llanto Y por todas tus palabras de amor Tengo que darte las gracias por estar cerca de mí Por estar cerca de mí Y por las miles de cosas que yo siento junto a ti Gracias por haberte conocido Porque nunca me has mentido Porque nunca me has mentido Porque nunca me has mentido Porque siempre me has querido Amor Amor Tengo que darte las gracias por estar cerca de mí Y por las miles de cosas que yo siento junto a ti Gracias Gracias por haberte conocido Porque nunca me has mentido Por quererme, por besarme, por hacerme tan feliz Amor Música Vas de mano en mano, vas de boca en boca Pues tu alma de roca no sabe sentir Te han enloquecido con falsos piropos Piensas que están locos los hombres por ti Todos mis amigos me han dicho que vuelves por la madrugada Perdido el dolor y en donde tú pisas ya no crece nada Porque nada vales sin tener amor Y tú que deshojaste como el viento Mi juventud, mi fe, mi inspiración No sientes el menor remordimiento De haber sacrificado mi corazón Sigue tu camino mientras yo te olvido Rueda por el mundo como de naval Y aunque por tu culpa ya no estés conmigo Yo no te maldigo porque puedo amar Y tú que deshojaste como el viento Mi juventud, mi fe, mi inspiración No sientes el menor remordimiento De haber sacrificado mi corazón Sigue tu camino mientras yo te olvido Rueda por el mundo como de naval Y aunque por tu culpa ya no estés conmigo Yo no te maldigo porque puedo amar Unos van sonriendo Otros van llorando ¿Qué es lo que me pasa? No sé lo que quiero No sé a dónde voy Saber lo que uno quiere Saber a dónde va Parece lo que uno quiere Parece lo más fácil Y sin embargo pocos Todos lo saben de verdad Unos van sonriendo Otros van llorando Unos en la sombra Otros en la luz Pero todos vamos Como Dios cargando Cada quien su vida Cada quien su cruz Pero nada importa Si en el alma vibra La ilusión que anhela Nuestro corazón Y este es el milagro El amor nos libra De nuestras angustias De nuestras angustias De nuestro dolor De nuestro dolor Pero nada importa si en el alma vibra la ilusión que anhela nuestro corazón. Y este es el milagro, el amor nos libra de nuestras angustias, de nuestras angustias, de nuestro dolor. Cada quien su vida, cada quien su cruz. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies. Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar. Vive encerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos. Sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre tu amor y mi amor. ¡Qué breve fue tu presencia en mi hastío! ¡Qué tibias fueron tus manos, tu voz! Como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón. Y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar. Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos. Sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre tu amor y mi amor. Sombras nada más entre tu vida y mi amor. Sombras nada más entre tu vida y mi amor. Todo el oro del mundo daría por poderme quedar junto a ti. El azul de tus ojos tan bellos lo guardé dentro del corazón. Sombras nada más entre tu vida y mi amor. Cada vez que me alejo de ellos, cada vez es mayor mi pasión. Y aunque lejos de aquí, yo me debo marchar. Tú eres ya para mí. El gran amor. Amor. Que nunca he de olvidar. Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor. Hasta el día que venga a buscarte, a entregarte por siempre mi amor. Y aunque lejos de aquí, yo me debo marchar. Tú eres ya para mí. El gran amor. Amor. Que nunca he de olvidar. Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor. Hasta el día que venga a buscarte, a entregarte por siempre mi amor. A entregarte por siempre mi amor. A entregarte por siempre mi amor. En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé. En mis noches de infancia. Mi primera ilusión. Y mis cuitas de amor. Son recuerdos del alma. Una tarde me fui. Hacia extraña nación. Pues lo quiso el destino. Pero mi corazón. Se quedó frente al mar. En mi viejo San Juan. Adiós. 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 Mi diosa del mar. Mi diosa del mar. Mi reina del palmar. Me voy. Pero un día volveré. A buscar mi querer. A soñar otra vez. En mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia Y no pude volver, al San Juan que yo amé, pedacito de patria Mi cabello blanqueó, y mi vida se va, y a la muerte me llama Y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma Adiós, 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 borinquen querida, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan Que te deje yo, que va Si te estoy queriendo tanto, en tus ojos hay dulzura Y en tus besos la ternura, que me llena de ilusión Me aconsejan, sin razón, que ya deje de quererte Que no tienes corazón, y que un día sin compasión Con engaños tú te irás, que te deje yo, que va Es que envidia nuestro amor Que haga caso yo, que va Me critican por ardor Con tus besos viviré En un mundo de ilusiones La tiran dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cobijando nuestro amor Que te deje yo, que va Es que envidia nuestro amor Que haga caso yo, que va Me critican por ardor Me critican por ardor Con tus besos viviré En un mundo de ilusiones La tiran dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cobijando nuestro amor Que te deje yo, que va In un mundo de ilusiones La ansia entre los dos es cada día más grande, de tu amor y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo el corazón no quiere resignarse, a escuchar el triste adiós, que sea tu retirada. Cuando te hayas ido ya, pedazo de mi vida, si aguanté la soledad, recuérdame un poquito, porque yo te supe amar. Derecho y sin mentiras, y te voy a recordar, por Dios que muy bonito, déjame algo de recuerdo. De tu amor y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo el corazón no quiere resignarse, a escuchar el triste adiós, que sea tu retirada. Música Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya. Para evitar que pueda entrar, otro querer a saborear lo que es tan mío. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Pues si otros brazos te dan, aquel calor que te di, sería tan grande mi celo, que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eso es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas. Que cuando me besas, que cuando me besas, eres tan mía como la playa del mar. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Pero tengo por dentro el alma rota, en la pista fatal de mi destino. Una mala mujer cruzó el camino, soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso, soy un triste payaso, que oculto mi fracaso con risas y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, soy un triste payaso. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, payaso, payaso. 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 Más fue inútil, no pude recordarte Solo sé que te quise alguna vez Qué raro, ayer te vi pasar Y al quererte llamar, la verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé ¿Me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre ¡Qué raro! Ayer te vi pasar Y al quererte llamar, la verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé ¿Me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!